¿Quién te dijo a ti que los sueños no se rompen? ¿Quién te dijo a ti que los sueños no se rompen? ¿Quién te dijo a ti que los sueños no se rompen? ¿Quién te dijo a ti que los sueños no se rompen? ¿Quién te dijo a ti que los sueños no se rompen? ¿Quién te dijo a ti que los sueños no se rompen? ¿Quién te dijo a ti que los sueños no se rompen? ¿Quién te dijo a ti que los sueños no se rompen? ¿Quién te dijo a ti que los sueños no se rompen? ¿Quién te dijo a ti que los sueños no se rompen? ¿Quién te dijo a ti que los sueños no se rompen?